Bueno, el examen es simplemente una gota de sangre que se toma del dedo y el resultado está en 10 minutos. Es como un test de embarazo, en 10 minutos una rayita o dos rayas. Bueno, y la gente puede irse con un diagnóstico. Sí, sí, un diagnóstico que la importancia respecto a eso es el diagnóstico temprano, que eso es lo que estamos tratando de captar con esta movida, digamos. ¿A qué comunidad está dirigida esto? ¿A todos? ¿Mayores de qué edad? ¿Cómo es? Sí, a todos. A partir de los 14 años pueden venir a hacerse el test sin acompañamiento de los padres. A todos, hombres, mujeres, el que tenga dudas, que venga y se acerque, se sacan las dudas, se testean, se vacunan. Y les vacunan contra la hepatitis B y contra antitetánica. Antitetánica, bien. Contanos, ¿hay que tener alguna condición especial ese día que decidimos venir a hacerse el test? No, no es necesario que estén en ayunas. Es una gotita del dedo y, bueno, en 15 minutos se van con el resultado. Bien. Bueno, decimos siempre, ¿no? La importancia de estas campañas, fomentar, difundir la prevención. Tal cual. Es importante contarle a la comunidad que esta actividad de testeo rápido de VIH es confidencial, es voluntaria y es gratuito. Sobre todo eso, invitarle a que se sumen, que se acerquen, que aunque no se quieran hacer el test de VIH, se pueden vacunar, pueden acercarse para recibir información. Estamos para eso. Gracias.